¿Qué es la red social? Nos informan, nos invitan, nos dan herramientas a través del cual podemos nosotros construir la voz ciudadana. Nosotros lo hacemos constantemente en mexicanos, primero para el tema que a nosotros nos concierne, que es el de lograr calidad educativa en México a través de campañas como Final Abuso o Primero Los Niños. Pueden encontrar estas nada más con la terminación.org y acompañarnos. Y que son fundamentales para mover a los gobiernos y las políticas públicas y a las personas hacia una mejora. El mundo nos dice, las redes sociales mueven, hay que activarlas cada vez más en México para mover a nuestro país. Yo creo que la movilización que más nos ha impactado a todos es lo que ha sucedido en el norte de África y en Medio Oriente. Bueno, han caído regímenes autoritarios. Todavía está por definirse el destino de esas naciones, pero la verdad fue increíble la movilización que se logró a través de las redes sociales para activar sobre todo la juventud en pos de mayor justicia, de mayor equidad, de mayores oportunidades, que yo creo que es lo que la juventud desea. Yo creo que hay un hambre gigante en la juventud de tener más posibilidad, de hacer más con sus vidas. Y las redes sociales nos están indicando que vienen generaciones con mucha fuerza que van a revolucionar al mundo y espero que revolucionen a mí. La movilización social cuando es verdadera, cuando es legítima, cuando es auténtica, siempre significa cambio. Los políticos nunca se quedan parados ni la sociedad se queda parada cuando, por ejemplo, los jóvenes se mueven. Quizá no se muevan tanto las cosas como desearían los jóvenes porque la realidad es muy rejega, la realidad es muy conservadora, la realidad es muy resistente al cambio. Pero si los jóvenes perseveran, si utilizan bien las redes sociales, también si se informan adecuadamente para participar con una voz cada vez más sustentada en datos, en políticas correctas, yo creo que van a mover a México. Yo estoy muy esperanzado y muy contento de que ha llegado una época en la que la juventud tiene una nueva arma para transformar a su sociedad. No, me parece absolutamente extraordinario. Desde que llegué y vi que los jóvenes pernoctan aquí, se pasan aquí toda la semana y luego estos pisos gigantescos en donde todo el mundo está conectado a internet y todo el mundo en lo suyo y muchos escenarios y unos escenarios conviviendo con otros y realmente me ha parecido un formato extraordinario, muy joven, de otra generación. A mí me distraen mucho las cosas que suceden alrededor mío y aquí no lo puedes permitir, te tienes que centrar en lo tuyo porque hay muchas voces, hay mucha acción, hay mucho video, hay mucho, mucho, mucho que compartir y me parece una oportunidad extraordinaria para los jóvenes. Ojalá siga por mucho tiempo, crezca, se enriquezca en el fondo, en todo lo que valga y que los jóvenes sigan alimentándose de esta oportunidad para hacer todo lo que pueden ser. ¡Gracias!